¿Qué estaban haciendo en el Mario Siempre? ¿Estaban entrenando? ¿Hicieron varios entrenamientos? Sí, 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 hemos entrenado casi cuatro días seguidos y bueno, todo preparándonos para noviembre. Este ha sido nuestro segundo encuentro, como podrás saber, el primero ha sido el Mercedes el mes pasado y bueno, ahora este segundo ha sido, este, segundo encuentro con más chicas hemos ido, de sus cinco porciones nuevas, hemos, muy lindo, muy lindo. ¿Cuántas fueron convocadas a estos entrenamientos? Once más o menos, somos diez, once, sí, sí. Y a diferencia del primer entrenamiento, ¿notaste algún progreso, alguna diferencia? Sí. Sé que los brazos, tienen que hacer mucha fuerza en los brazos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, sí, mucha, mucha, este, mucha diferencia a lo que era el primer encuentro, porque el primer encuentro ha sido más que nada, encontrarnos con los bastones, porque la mayoría, nunca en la vida antes había, yo por lo menos en mi caso, no había agarrado nunca un bastón canadiense, yo me he manejado siempre con muletas o prótesis, en su mayoría, pero con las chicas, este, algunas era la primera vez, empezar a caminar, más que nada, este, que ha sido más, más, más tranqui, digamos, pero ahora no, ya un poquito más, más funcional, más, este, entrenar con la pelota, más avanzada, más avanzada. Sigue, sigue costando moverte, a ver, para los que no entendemos mucho, o no estamos en el día a día, ¿qué es lo más difícil de usar los bastones? Porque tienen que estar saltando en todos momentos, ¿no? Entonces, ¿es el equilibrio? Sí, el equilibrio es fundamental, es fundamental, equilibrio y para todo, para patear una pelota, para correr, para todo, es fundamental el equilibrio y es lo que más se practica y se entrena, es fundamental. ¿En Córdoba estuvieron cuántos días? ¿Cuatro días o cinco días estuvieron allá? Sí, de jueves a domingo, sí, sí. ¿Jueves a domingo? Ok. No, de miércoles, perdón, de miércoles, de miércoles a domingo al mediodía. Ahí va. Bueno, también supe que unos días atrás, es más, cuando iba a hacer nuestra charla, que bueno, te tuve que comunicar que no podía hacerla porque estaba en la guardia que en su momento te estaba escribiendo, se confirmó que Argentina ya está dentro de los equipos que participará el Mundial. O sea, ¿cómo te enteraste de esa noticia? Nada, y contame qué fue por dentro de eso. Sí, una emoción única, ¿no? Y bueno, a través del grupo nos hemos enterado todas, nuestro profesor nos ha informado y bueno, sí, efectivamente, ya estamos inscriptas para el Mundial en Colombia. O sea que ya. Somos uno de los doce equipos que van a participar. O sea, no hay arrepentimiento, ya estamos, ya estamos. No hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya, ya no, ya no. No sé si lo puedes ver, acá te lo muestro. Ver la bandera de Argentina. Sí, encima como que se salta ahí adelante, se me hace. Qué presión también, ¿no? No, pero hay una presión linda, ¿no? Es una presión linda, ¿no? Obvio, obvio, obvio que sí, sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Una hermosa, hermosa. No sé si cae, pero ustedes son las primeras. O sea. Sí, la primera colisión del país, realmente. Sí, sí, sí. Es la primera generación. O sea, de acá, ojalá que vengan cien generaciones más que jueguen. Pero no importa lo que pase con la generación dos hasta las cien. Todas ellas se van a acordar de ustedes. ¿Estás consciente de eso? Sí, la verdad que sí. Es algo que nos repiten nuestros entrenadores, que tienen la experiencia también del masculino y del equipo masculino, me refiero. Así que sí, todo el tiempo nos están diciendo eso. Y sí, es caer en cuenta un poco. Y digo, wow, qué grande. Qué grande esto realmente. ¿Sueñas con Colombia ya? ¿Estás soñando ya con Colombia? Sí, olvídate. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya, ya. Tengo la valija ahí preparada. No lo pienso de sorpresa. Te voy a hacer una pregunta. O sea, es muy probable que no lagrimiemos con la siguiente pregunta. Pero la voy a hacer igual. ¿Te imaginas en el primer partido allá en Colombia cuando suena el himno nacional? ¿Te imaginas eso? Sí, justamente en el partido del amistoso que ha jugado Argentina ayer, ¿cuándo ha sido? Antes de ayer. ¿Potárica, sí? Ajá. Veía y me imaginaba en ese lugar, así, cantándolo. No, no, no. Realmente es como que estoy todo el tiempo pensando en eso. Realmente. Sí. Es un sueño. 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 Vamos a hacer fuerza para que se cumpla seguramente. En este ciclo de charla he hablado con Anita Ontivero, jugadora de la selección argentina de Fusal. He hablado con Agostina Tassinato, jugadora de la selección argentina de fútbol de playa. Le escribí a Lionel Messi, pero no me contestó todavía. Pero bueno, estoy tratando, estoy tratando. Sí, sí, ya me contesté. Y he hablado con jugadoras que han estado en la selección argentina de fútbol 11 de femenina, ¿no? Siempre, ¿no? Todas, todas, todas sienten orgullo, todas sienten la misma pasión. Así que tú estás dentro de ese grupo, Noelia, de este ciclo de charla, en la cual van a representar a su país. Y yo no me lo imagino, nunca me pasó, ¿no? Entonces, trato de imaginármelo y me pongo feliz por ti, Noelia. Sí, la verdad que sí. Es una emoción y es un sueño, como te digo. ¿Y tu familia que ahí está? Uf, todos entusiasmados también, feliz. Sí, sí, muy contento. Mi hija siente orgullo de su madre, me anda presumiendo con los compañeros, con los amigos. La verdad que sí.